A pesar de que más del 70% del recurso que llega a los programas sociales en la entidad provienen de la Federación, el Gobierno del Estado ha emprendido una campaña de acreditación de las obras y proyectos sociales a título personal, desde sus letreros informativos. Y es que dentro del eje de Impulso a tu calidad de vida, que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la dependencia estatal pide a los municipios en cada inauguración de obra que se coloque publicidad informativa en la que se exalta el logotipo del Gobierno del Estado. En el centro del cartel se puede apreciar una tipografía mayor del Gobierno estatal en relación a los otros niveles de gobierno federal y municipales. También el rótulo tiene un pequeño cuadro en negritas que indica las concurrencias económicas de cada nivel de gobierno. Sin embargo, los programas de fondo de pavimentación, espacios deportivos únicos, programas regionales, proyectos de desarrollo regional, únicamente tienen recursos del Gobierno federal al 100%. En los programas como Fondo de Apoyo para la Infraestructura Municipal y el Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria, son obras en donde incurre el Estado con un 50% y el municipio con 50% más de los recursos. Alfonsín Ávila, Zona Franca.